El CPO2 en la parte nueva del centro penitenciario y ahorita en el CEPRA. Por supuesto que también vamos avanzando, estamos buscando la dotación necesaria porque a los privados de libertad se les da su dotación con el uniforme. No estamos dispuestos a seguir tolerando hechos de violencia dentro de los recintos penitenciarios ni hechos de violencia fuera de los recintos penitenciarios que detectemos que se origina por bandas organizadas que están dentro de dichos recintos. Quien resulte señalado como responsable de cualquier hecho violento que sigue la vida de otra persona dentro de un recinto penitenciario o desde adentro que produzca esas acciones hacia afuera, bueno, va a tener que pagar con todo el peso de la ley. Ahora hay cumplimiento de penas sucesivas, ahora no va a haber acumulación ni van a quedar delitos impunes.